Hola gentita, ya saben que siempre traemos artículos novedosos por aquí en nuestro canal Y como te habrás dado cuenta en nuestra mesa de Rackstore Perú Ya tenemos artículos y esta vez vamos a hablar acerca de coolers para Nintendo Switch ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Altair Diercino Y arrancamos con el video en 3, en 2, en 1 Siempre que estamos nosotros jugando en alguna de nuestras consolas Sea la Playstation, sea la Playstation 5, o sea la Playstation 4, la Playstation 5 La 3 incluso también, la Nintendo Switch, la Xbox Siempre, todos, todos en algún momento hasta jugando en el mismo celular Hemos sufrido de algo que es muy conocido y es de verdad el talón de Aquiles para todos Y es el recalentamiento ¿Y por qué sucede el recalentamiento? Porque por dentro de nuestra consola al momento de estar siendo utilizada No está circulando el aire que necesita, o sea el aire frío Esto podría dañar por dentro los circuitos, podría quemar por ahí las placas E incluso podría darnos lag al momento de jugar Para eso existen artículos totalmente increíbles Los cuales nos facilitan la vida para nosotros poder seguir jugando más Y ya no tener que hacerle caso a nuestra mamá cuando nos dicen Apaga esa consola porque está que se quema ¿Ok? Así que para eso tenemos estos dos maravillosos coolers Bueno, estos son los mismos pero tengo este y también una versión más pequeña Para tu Nintendo Switch Así que para saber más a fondo acerca de estos increíbles productos Lo que se viene a continuación, tú ya sabes, es el unboxing Para nosotros mostrarte qué es lo que viene por dentro Y luego te voy a explicar cómo poder utilizarlo Cuándo, cómo, dónde y por qué Este es el puller del que vamos a hablar el día de hoy Este es de la marca Ipega Ya sabemos porque por aquí en este canal ya hemos puesto nosotros bastantes productos de la marca Ipega Y sabemos que prácticamente son calidad-precio siempre Así que por aquí te voy a dejar una tarjetita en donde tú vas a poder por ahí ver unos gamepads Ipega Que deberías tener sido sí, si es que juegas en celular Vamos a descubrir qué es lo que trae este cooler Y para eso obviamente vamos a hacer el unboxing 100% real Vamos a sacarlo, vamos a romper el sticker para poder verlo por dentro Vamos a ver entonces qué es lo que encontramos dentro de la caja Es así como viene, ya no hay nada más Caja vacía Y lo que encontramos es obviamente el manual Que no hace falta, es un producto no tan complicado de poder utilizar De todas formas yo te voy a explicar detalladamente qué es Y oye, qué bonito, no se ve tan mal Me parece que viene muy bien protegido por la caja Así que bueno, vamos a sacarlo para poder ver el producto Oye, cómo se saca esto Ay, así, así Vamos para poder explicarte cómo viene hoy Viene todo muy bien, cuidado, viene muy bien compactado Así que tranquilamente esto va a llegar sí o sí Es así como viene el producto Prácticamente estructura del mismo color del dock Prácticamente negro, disimula bastante Por acá atrás encontramos las dos turbinas Las cuales le van a abastecerte O bueno, le van a succionar el calor El aire caliente que tiene la consola Para luego poder ponerle el aire frío Y pueda mantener la consola siempre fresca Por aquí el conector USB Que me parece muy bonito No es el típico cable negro de forma redonda Sino estos que ya son prácticamente delgados Mucho más modernos Y la entrada USB Se ve que es de una calidad muy, pero muy buena Muy gruesa también Esto difícilmente se va a romper Esto no se va a quemar No se va a doblar Así que yo creo que es un producto Muy, pero muy bueno Por la parte superior encontramos el logo Y pega, obviamente tiene que hacerle cherry a lo que vende Y también el botón El cual va a accionar el cooler Lamentablemente no encontramos un panel Que esté para modo automático Que lo hemos visto en coolers para Playstation y para Xbox Pero me parece que no está mal O bueno, no está mal o que no lo tenga Porque tranquilamente si queremos O vemos que la consola ya está caliente Presionamos el cooler Y listo Ya va a funcionar en óptimas condiciones Y yo creo que una El tema de tener una ventilación constante Va a ser muy positivo Y obviamente eso nos va a dar mejor rendimiento En nuestra Nintendo Switch Ahora te voy a mostrar otra opción Para que tú puedas tener otro cooler también adicional Este no es de la marca Ypega Este es de la marca Dove Es un poco más compactado Y la única diferencia que trae Es que este no tiene dos Trae tres ventilaciones Así que es así como viene por fuera Y ahora vamos a ver como viene por dentro Sabemos que Dove siempre trae buenos artículos Buenas cosas, buenos accesorios Así que por eso me parece que lo he considerado Porque es una muy buena opción Este cooler es mucho más compacto Como podrás ver por aquí Tiene tres ventilaciones No es como el anterior de la marca Ypega Que solo trae dos Es mucho más compacto Pesa mucho menos Es mucho más ligero El cable es Sí circular No es como el anterior Que es delgado O sea de los De los más actuales Y pues me parece que aquí La entrada USB No es del mismo material Pero sí lo suficientemente resistente Como para que no se te dañe En unas tres o cuatro usadas ¿No? Yo me parece que Me parece que sí te va a durar Bastante tiempo Si es que esta es una de tus opciones De compra Para coolers de tu Nintendo Switch Y por último Y esto sí es totalmente Valorable De este cooler Que es de la marca Dock Es que por aquí Encontramos un panel En donde nosotros Vamos a poder regular La potencia de ventilación Porque trae tres modos El modo off El modo apagado Si es que no lo necesitamos No hace falta desconectarlo O desengancharlo del dock Simplemente lo ponemos En el modo off Luego tenemos el modo normal Que es la ventilación constante Y tiene el modo turbo Así que me parece Que esto es muy valorable Cuando ya sientas Que tu consola está Que ya se va Pero para el infierno Ahí le metes el modo turbo Y va a estar la ventilación Dándole así durísimo Durísimo Como el mismísimo Aire del arroz Ovalupe Luego de que ya conocemos Y hemos visto Cómo es que viene Cuál es la ergonomía Del producto El color El botón que trae La cantidad de ventilación Cómo es el conector USB Te voy a mostrar A cómo poder colocarlo En el dock De la Nintendo Switch Así que vamos Y bien Si es que vas a jugar Con tu consola Nintendo Switch Lo más probable Es que tengas que usar El dock Y obviamente el cooler Y pues así es como viene el dock Y luego colocas la Switch Por dentro Eso lo sabemos todos Pero ahora cómo colocamos la Switch Y mejor dicho Cómo colocamos el dock Y para colocarlo Hacemos lo siguiente Ubicamos la parte trasera del dock Y no hace falta abrirlo ¿Por qué? Porque esto simplemente va por fuera En el caso del Ipega Como podrás ver aquí Hay dos rendijas Estas dos rendijas Tienen que quedar En este orificio Que está aquí dentro De el dock Y este cable Es absolutamente ajustable A la extensión Que va a tener O que va a necesitar Para poder llegar A la entrada USB Así que en todo caso Es ahí En la primera entrada USB Donde entraría Para que el cooler Pueda funcionar Es así como quedaría El cooler por detrás Y simplemente Presionaríamos el botón Para que el cooler Encendiera Obviamente que la Switch También tiene que estar conectada ¿No? El dock tiene que estar conectado Con su cable En el caso De utilizar el cooler De la marca Dove Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Primero tenemos que ubicar La parte de aquí De el cooler Que esto sería Como la parte superior Que se va a enganchar En la parte trasera del dock Aquí En la parte de arriba Una vez que Lo tengamos que colocar Por dentro Ojo Tiene que quedar por dentro No por encima del dock Sino por dentro Solo que por la parte superior Pero de la parte de adentro Del orificio que hay Es ahí donde calza Perfectamente El cooler ¿Ok? Así es como tiene que quedar Y lo único que tenemos que hacer Es simplemente Aquí si va a ser un poco incómodo No es como el que Encontramos en el Ipega Lo que tenemos que hacer Es doblar el cable Lo tenemos que doblar Para que pueda engancharse Tanto en el primero Como en el segundo slot O la entrada USB De la switch Esto va a hacer Que el cooler pueda funcionar Y pues obviamente Aquí mismo Se encuentra el panel Nosotros ya vamos a regular Si lo queremos En el modo normal O le queremos dar A full En el modo turbo Y hasta aquí mi gente Llegamos con el video Del día de hoy Es literalmente Una obligación Esto está en la tabla De los mandamientos Tener un cooler Si es que tienes Una consola en casa No importa Repito Si ya tienes la play Tienes la xbox Tienes la switch Siempre es bueno Tener un cooler Porque esto va a hacer Que le podamos sacar El máximo provecho El máximo rendimiento Al momento de jugar Y obviamente Que también va a cuidar Tu consola Y le va a dar Mucha más durabilidad Por aquí te voy a dejar Nuestras redes sociales Para que puedas observar Como los unboxings Que vienen Cuantos son Variedades Ventajas Como poder acumular Artículos Kits antipolvo Todo para todos Los tipos de consola No importa Tengas cual tengas Aquí lo vas a poder encontrar Porque ya sabes Que en Razo Perú Vas a encontrar Los mejores accesorios Para ti Nos vemos en un próximo video Donde obviamente Te voy a mostrar Otro producto Super interesante Al igual que este Y que si o si Deberías tener Chao My heart Got bruised So I Put it on ice Been told That I Wouldn't make Me